¿Qué es terrorismo? Bueno, terrorismo es una táctica, es una estrategia donde creas, obviamente la palabra lo dice, creas terror, desasosiego, desorientación. Se usan técnicas terroristas contra la población civil en países que están en guerra, en países que están en luchas internas, tratando de crear desequilibrio, inestabilidad. Hemos visto el terrorismo islámico, como se ha hecho la propaganda o lo ha presentado en los últimos años, lo pudimos ver en el 9-11, como esto se propagó como si fueran una plaga en todo el planeta y cada vez que se pone una bomba o surge un tirador activo o aparece un lobo solitario, pues cuando no se le achaca a un grupo extremista religioso, o sea del islam, que es lo que regularmente se señala, pues aparecen obviamente como grupos de ultraderecha en los Estados Unidos, grupos fascistas o como puede ser inclusive en la izquierda dentro de Estados Unidos, como ha ocurrido anteriormente también. Aquí ha habido terrorismo de muchas partes y es parte de la guerra psicológica. Es crear miedo en la población, es crear desasosiego en la población, es que la gente no esté segura, es para que el sistema tiemble y de alguna forma u otra cuando una minoría o un grupo pequeño, como podría ser una organización, una célula terrorista, se enfrenta contra un país poderoso o contra un gran ejército, la única forma y manera que tiene para crear inestabilidad son estos ataques en focos específicos, en áreas neurálgicas que sean importantes para obviamente el funcionamiento del gobierno, del sistema. En el caso del ejército de la guerra, pues tenemos las guerras asimétricas, tenemos la guerrilla, por ejemplo, como pasó en Vietnam, que es un gran ejemplo, como pasó en Afganistán, que es otro ejemplo, etc. O sea que hay muchas formas o maneras de crear este efecto, que nuevamente es crear miedo, terror, impregnar de inseguridad a la población. Para lo que es terrorismo, para muchos, para otros es una misión. Claro. Obviamente para el que va a ejecutar, explotar algún lugar, algún edificio importante. ¿Cómo de repente una persona decide ser terrorista? Obviamente sabemos que es un ataque en contra del gobierno y en contra del sistema. Detestan el sistema. No les gusta cómo se mueve el mundo. Específicamente en Estados Unidos, cuando de repente en esta zona del mundo, la zona islámica, que llegan a los Estados Unidos y de repente ellos deciden crear miedo porque no les gusta cómo Estados Unidos, por ejemplo, quieren controlar el mundo. Pero, ¿cuál es la base de eso? Bueno, nuevamente, hay muchos tipos de terroristas. Hay políticos, ideológicos, ¿no? Tenemos que recordar la década de los 70, allá en el aeropuerto Lot, en Israel, donde un grupo japonés, oye, la bandera roja japonesa, este grupo, no revolucionario, porque realmente no iban a hacer un cambio en Japón, sino eran parte del apoyo que tenía en aquel movimiento palestino que tenía Arafat. En aquel entonces, a principios de los 70, mataron un sinnúmero de personas que venían de Puerto Rico para Israel, que iban obviamente como peregrinos, y los mataron en el aeropuerto, los ametrallaron. ¿Por qué? No, nada. Meramente como un ejemplo en contra, ¿no?, de sostener una guerra directa contra el sionismo israelita a favor de los palestinos, a favor de la causa de Arafat y de los grupos que en aquel entonces, obviamente, eran los que estaban enfrentando a Israel. Luego de eso, pues vino aquel ataque en las Olimpiadas de Múnich también, que fue a consecuencia o secuencia de este ataque en el aeropuerto allá en Israel. Todo esto es parte de la historia. Y ahora, pues, al mencionar aeropuerto, lo menciono porque son puertorriqueños. La gran mayoría de los que murieron allí fueron puertorriqueños, como te dije, que iban obviamente a Tierra Santa. Pero aparte de eso, ¿no?, tienes entonces otras consecuencias acá en Puerto Rico del por qué, de alguna forma o manera, en algún momento, se engendraron tal vez grupos terroristas para unos, tal vez grupos de patriotas para otros, tal vez para otros era la lucha armada por las repúblicas, por llegar a la soberanía, a la independencia, etcétera, ¿no? Era gente que estaba en contra de la anexión. Aquí en Puerto Rico, el ejemplo más clásico que tenemos en el siglo XX, pues obviamente fue el levantamiento de Ayuya, en 1950. Y cómo la Guardia Nacional, ¿qué pasó allí? Bueno, allí hubo un levantamiento inspirado por don Pedro Abísus Campos, donde en el pueblo de Ayuya la gente se levantó en arma en contra del gobierno de los Estados Unidos, en contra del gobierno de Puerto Rico en aquel momento, reclamando la independencia del país. En aquel momento había más independentistas que otra cosa en Puerto Rico. No, no, no. Nunca Puerto Rico ha sido un país que ha querido la libertad. Aquí ha habido... ...que puede poner en sus masas. Vamos por partes, ¿verdad? Claro que en Puerto Rico siempre ha habido gente que ha querido la libertad. En un momento dado, diría yo, tal vez a principios del siglo XX y finales del siglo XIX, sí tenía bastante gente dentro del movimiento independentista y era una de las causas más aceptadas en la isla, dentro de esa ideología política. Con el tiempo y el surgimiento del Estado Libre Asociado, de los movimientos estadistas y las consecuencias o secuencias, diría yo, del acondicionamiento psicológico decolonizado, pues bajó obviamente considerablemente y hubo un momento dado donde el gobierno te penalizaba y te criminalizaba por ser independentista, por tener la bandera de Puerto Rico, que es la época de Luis Muñoz Marín. Aquí la gente no sabe que muchos puertorriqueños murieron cuando sacaban su bandera. Claro. Que sacábamos la bandera de PR, la que realmente nosotros hoy sacamos por ahí. Eso estaba prohibido. Y los americanos, o sea, los estadounidenses te mataban. Bueno, no tanto los estadounidenses, te mataban los mismos puertorriqueños. Es lo peor. Bueno, claro. Era bajo el régimen de Luis Muñoz Marín, que tanta gente cree que no hacía nada y que obviamente todavía recordamos si hacemos memoria. Bajo el régimen. Mira cómo se escucha esto. Bajo el régimen de Luis Muñoz Marín. Sí, que... Que fue el que hizo básicamente el acuerdo. Claro. Y obviamente fue el primer gobernador del Estado Libre Asociado, elegido por los puertorriqueños. Pero aquí hay que recordar que si tú vienes a analizar la personalidad de él, aunque a esto le caen chivos y aparecen los estadolibristas peleando y los autonomistas y te insultan en medio mundo más, la realidad es que si lo vienes a ver en el marco de referencia cómo era el poder que este señor tuvo sobre Puerto Rico y cómo hubo la represión directa contra los separatistas o los independentistas en aquel momento, era un dictador a su manera. Soft. O sea, no era el dictador obviamente que tú te encontrabas como batista allá en Cuba. O sea, que Luis Muñoz Marín era un dictador. Señor, ¿cómo te diría yo? De nuevo, te voy a explicar para que entiendas. No era el dictador que tú encontrabas, por ejemplo, ¿verdad? En República Dominicana o encontrabas en Cuba o en Centroamérica. Un trumillo de la vida. Claro, ni un batista, ninguno de ellos. Simple y llanamente era un dictador dentro del marco en que estábamos nosotros de poder. O sea, el poder gubernamental, el poder que él tenía y lo que él ejercía. Claro, no hacía nada sin consultar obviamente a Washington. Y es la realidad. No le vamos a dar esa oriola de que era, vaya, terrible, que si él quería, pues mañana Puerto Rico era república. No, obviamente estaba sometido. Inclusive se ha escrito tesis y libros sobre la relación de Muñoz Marín con el FBI. Inclusive, como el FBI lo tenía pillado. Y había, yo recuerdo en el libro este, La guerra contra los puertorriqueños, donde se menciona a Muñoz Marín como el moto de Isla Verde, porque le gustaba fumar. Y no era fumar marihuana, se fumaba inclusive hasta opio y se metía en lo que había. Y eso está en los memos del FBI. Esto no lo invento yo. La gente es buena que estudie y vea más allá de lo aparente y sepa quiénes son las figuras ilustres de Puerto Rico en su momento.